y debería buscar cómo hacer mi primer vídeo en youtube porque esto no está funcionando no sé cómo comenzar hola bienvenidos a mi canal mi nombre es lia saynes y estoy muy emocionada y nerviosa de verdad no sé cómo hacer esto pero ya sé que esto va a salir bien así que vamos a darle espero todo salga muy bien y que esto vaya genial ok bueno yo tengo muchísimo tiempo queriendo hacer un vídeo en youtube o muchos vídeos no sé la verdad yo quería hacer yo quería estar en youtube yo quería yo quiero yo quiero yo quiero ajá yo quiero entonces este pues por la prepa la escuela al trabajo no había podido entonces ahora con esto de la cuarentena es como de que tengo tiempo o sea si tengo cosas que hacer pero si tengo un poco más tiempo que el anterior entonces dije bueno vamos a hacerlo entonces hice unas encuestas que votarán si sí o no hacia mi canal y pues muchas personas me dijeron que sí entonces dije bueno vamos a hacerlo entonces ya lo hice y pregunté este que que era lo que ustedes les gustaría que yo hiciera de vídeos y o sea como primer vídeo y muchas personas me pusieron no que skin care makeup cocina como hacen las crepas como vectorizas o cosas así pero lo que más me como que me sorprendió que votaron porque si hubo muchas personas que votar fue de que a 10 cosas sobre ti o 20 30 50 y yo así que wow no pensé que tantas personas votarían por eso no pensé que fuera como muy importante saber sobre mí entonces dije bueno como fue lo más votado es lo que voy a hacer entonces por eso están viendo este vídeo porque fue lo más votado ok miren yo este vídeo lo iba a hacer ayer no sé ni qué día soy pero ayer lo iba a hacer pero la verdad fue así de que y si lo hago o sea ya yo estaba lista ya lo iba a comenzar a hacer pero no tenía ni buena iluminación no no me arreglé o sea ahorita tampoco no estoy arreglada así que digamos no pero pues si me veo mejor que ayer entonces ayer ya estaba así que no ya no lo voy a grabar ya mejor borro mi cuenta y así pues me metí a bañar y yo ahí hablando sola pero pues era lo único que podía hacer para como agarrar confianza en mí misma entonces ya puse o sea la verdad este debe ser como el intento un millón porque la verdad si me da pena no sé cómo lo estoy haciendo pero confío en que si me va a salir bien esto tal vez no será el mejor vídeo de la vida que he hecho pero poco a poco vamos a ir mejorando y eso es lo que me da gusto que yo sé que voy a poder mejorar y voy a poder hacer buen contenido para ustedes entonces está súper genial sobre todo quiero agradecerles por haber votado y haberse suscrito a este canal la verdad este me siento muy feliz porque siento que las personas me están apoyando y eso está súper bien de verdad y quiero decirles si ustedes quieren hacer un vídeo en youtube háganlo háganlo no no se detengan por los comentarios de las demás personas tal vez este vídeo o muchas personas empiecen a decir hoy está bien aburrido o hay porque lo hizo se ve bien tonta o algo así pero algo que les voy a decir es de que la gente nomás habla y dice muchas cosas que ni al caso y hacen sentir súper mal a las personas pero ustedes miren no en todo de verdad hay ya quiero llorar ok ahora sí ya hablé mucho así que hay que comentar mi nombre completo es lia alice para sainz peña en sí tengo tres nombres tengo 16 años a mi cumpleaños es 26 de febrero vivo en mexicali pero soy originaria de obregón la favorita son las quesadillas con carne mi canción favorita es moonlight de ariana grande mi color favorito son tres colores el rosa el lila y blanco sin esos tres siento que no bueno para que me entiendan les voy a poner una imagen aquí bueno se aparece aquí más o menos de que qué es lo que a mí me gusta o sea en color ok pero así favorito uno exactamente no no tengo y si podría ser sería el negro me encantan mucho las cosas de brillo está mucho cantar y bailar soy una persona de que escucha música y canta y no le importa si se escucha mal o bien ella no casi no me gusta leer no me gusta leer no no sé no que tengo muy buenas calificaciones de hecho estoy en preparatoria y llevo promedio general de día soy jefa de grupo y me gusta apoyar mucho a las personas este para que entiendan porque uno nunca sabe si una persona tiene problemas en su casa o la verdad no está concentrado aparte que me gusta mucho como ordenar o sea tienen que hacer esto y así este siento que también soy como un apoyo bueno yo lo siento así no sé los demás que piensen cuando estaba más chiquita estaba muy gordita si encuentro una foto la voy a poner aquí porque quiero que vean cómo estaba antes soy me encantan las lunas las estrellas y las nubes en sí no he buscado como la historia pero me gustan mucho sabes de que me gustan me gustan de hecho mi fiesta de 16 fue de eso porque me gustaron y soy muy perfeccionista no en muchas en muchas cosas pero trato de hacerlo mejor para que se vea bien cuando sea más grande quiero ser como una persona de como de motivación y ella pudo hacerlo tú también puedes hacerlo o sea yo quiero ser una persona así que vean que se puede hacer las cosas y que hay que buscar la manera de cómo salir adelante eso me gusta me gusta me gusta pues tengo dos trabajos el primero es de invitaciones lo creé en el dos mil hay no sé quién no 17 creo 17 18 19 20 sí 17 y en este año cumplo tres años con él en enero abrí con mi mejor amiga uno de crepas y está genial porque pasó tiempo con mi mejor amiga y vienen muchas personas bueno no digo que muchas pero si vienen personas que tenía muchísimo tiempo que no miraba entonces está súper genial y hasta eso que ya también tengo como clientes bueno tenemos clientes frecuentes y todo eso entonces está súper genial de verdad me gusta y aparte que siempre he pensado que que trabajar es bueno soy una persona que se estresa súper rápido es millonaria no no es cierto sí bueno sí bueno sí pero todavía no porque soy muy joven o sea no ya bueno ya vivo con mis papás tengo un hermano tengo muchas mejores amigas en mis tiempos libres hago tiktoks en diciembre conocí a una persona que no no es que me hablara de dios pero era muy 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 lindo así como cosas de dios y así entonces pues me llamó la atención no el las cosas de dios ok entonces desde desde ese entonces fue así como de que yo empecé pues a orar en las noches porque yo no oraba ni nada de eso ni agradecía nada lo que tenía y siento que desde que empecé a hacer eso me está yendo muy bien siento que cada día me superó más pero gracias a dios y que muchas personas no creen pero deberán abrir como hablar con él está a mí me cuando cuando me estreso o cuando ya siento que ya no puedo decir de que siento mucha presión hablo con él le digo por favor dame dame algo para poder seguir con esto y sí se los juro que aquí ando soy una persona que en la cual puedes confiar si algún día necesitas hablar conmigo o te sientes mal no doy los mejores consejos pero aquí estoy para apoyarte de verdad verdadera así que aquí estoy como les decía no doy los mejores consejos pero trataré de buscar la forma en cómo aconsejarte y que puedas hacer lo mejor para ti no he tenido novios ni me gusta nadie pero sí he tenido muchos crushes pero ahorita no nada más tengo dos crushes y crushes prefiero llevarme más con los niños no me gusta usar ropa pegada porque pues no estoy así como que uff muy delgada que digamos ni nada de eso pero siento que me siento más cómoda con ropa floja aparte siento que es mi estilo y así es probable que muchas personas piensen que que soy muy fresa me gusta llevarme muy bien con las personas no me gusta tener problemas con nadie este mi fruta favorita es la naranja y que la naranja tenga sal me gusta que los maquillajes sean naturales no sé exactamente cuántas cosas salieron aquí en este video igual les voy a contar cuando lo esté editando pero pues quiero agradecerles por que me hayan escuchado no es el mejor video que he hecho la verdad no tal vez puede hacer que esté aburrido yo lo sé o sea como todo pero les aseguro que los demás videos ya ya van a tener un poco más de contenido o sea más más divertido porque ahorita nada más es saber sobre mi vida y así este qué más y pues espero que les haya gustado y si no pues ni modos ni qué hacerle y qué más este pues no sé me siento muy emocionada aunque no lo demuestre pero ahorita es como que ya agarré confianza ya ya puedo hablar un poquito más ya puedo hacer lias a Inés y así y pues yo digo que con el tiempo cuando esté grabando pues ya como que me voy a saltar más ahorita pues la verdad sí estoy nerviosa de hecho estoy como rojita por lo mismo porque estoy nerviosa pero pues es es normal y qué más este pues quiero agradecerles que estén viendo este video sobre todo que se hayan suscrito y si no lo han hecho vean y suscribanse ahí abajo denle like comenten este de qué les gustaría los videos los próximos este voy a estar respondiendo a sus comentarios a los que hagan igual si no quieren comentar manden un mensaje como quieran igual ya les dejé mi Instagram y si no pues ahí lo voy a poner aquí o aquí acá o en la cajita de descripción y pues muchas gracias los quiero mil millones y Dios los bendiga